Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo, comenzamos Bueno pues bienvenidos al primer vídeo del canal, en este primer vídeo no tenía muy claro si hacer una presentación, contaros quién soy, aburriros con mi vida, porque creo que ya muchos me conocéis de mi cuenta de Instagram de 60mm y también tengo una página web que se llama www.60mm.com donde cuelgo todas mis fotografías sobre fotografía macro y macro extremo, no es la típica página web que estamos acostumbrados a ver de los fotógrafos donde bueno pues hacen diferentes salidas o diferentes sesiones y van colgando las fotografías de esas sesiones, sino que yo tengo una especie de blog en el que aparte de colgar las fotografías que estoy haciendo, bueno pues doy un poquito de información sobre la especie que estamos fotografiando, curiosidades para que bueno pues de un poquito más de valor a la fotografía que estamos viendo y aparte pues conseguir despertarte la curiosidad por esas especies, por la naturaleza y quizás pues hacer que salgas a fotografiarla o bien que la veas por la calle y sepas identificarla. Si que os quería enseñar y comentaros el equipo que estoy utilizando porque va a ser lo que voy a utilizar en la mayoría de los vídeos que voy a hacer, en la mayoría de los tutoriales y por ello bueno pues os lo quería mostrar, utilizo desde hace bastante tiempo una Olympus de gama media que es esta que estoy viendo aquí y siempre llevo conmigo el objetivo 60 milímetros, es un verdadero macro, es un objetivo que consigue pues esa relación 1-1-1x que es la que necesitamos y bueno pues es un objetivo que me gusta muchísimo y que da una definición espectacular, una calidad muy buena y que haremos o haré una review más adelante para que lo conozcáis y bueno pues si tenéis dudas o no sabéis qué objetivo compraros pues que sepáis que es una muy buena opción. Bueno pues simplemente en este vídeo os quería también comentar o definir qué es esto de la fotografía macro porque a lo mejor bueno pues alguno de vosotros pues no sabéis de qué va esta disciplina aunque consiste o por qué se llama fotografía macro así que nada lo voy a contar en unos minutillos para que para que lo tengáis claro. La palabra macro simplemente significa grande por tanto la macro fotografía o fotografía macro pues va a consistir en hacer una fotografía algo pequeñito y verlo muy grande, tan grande como lo es en la realidad o bien más grande. Bueno pues para poderos contar cómo se clasifica la fotografía macro tengo que hablaros de la relación de ampliación o del concepto de magnificación. No os voy a explicar cómo se calculan las magnificaciones porque eso lo veremos más adelante aunque es algo muy sencillo pero sí que voy a poner unos ejemplos para que lo entendáis y entendáis la clasificación. Bueno pues para poder calcular esta magnificación necesitamos saber cuánto mide el tamaño de nuestro sensor. En este caso al trabajar con una cámara micro 4 tercios el tamaño del sensor por el lado más largo es de 17,3 milímetros. Bueno pues el primer ejemplo consiste en imaginaros que vamos a fotografiar una planta que es 10 veces más grande que nuestra que nuestro sensor pues en lugar de tener 17,3 milímetros pues en este caso la planta mide 173 milímetros. Bueno pues si intentamos hacer la fotografía alejándonos y acercándonos hasta que toda la flor está encuadrada dentro de nuestro sensor pues estamos obteniendo una magnificación 0,1 por o 10,1. Lo que nos está diciendo es que cada parte que vemos en nuestra fotografía en la realidad es 10 veces más grande. Bueno pues vamos a hacer el caso contrario vamos a imaginar que tenemos algo muy chiquitito muy pequeñito imaginemos los ojos de una araña que en este caso miden 1,73 milímetros. Bueno pues si yo me acerco y me alejo en este caso me tendré que acercar mucho para conseguir que todo el ojo de esta araña se encuentre representada en nuestro sensor. Bueno pues en este caso lo que lo que estamos teniendo es una magnificación 10 por o 1,2 puntos 10. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que lo como veíamos antes cada parte que vemos en nuestro sensor en la realidad es 10 veces más pequeño. Bueno pues y si lo que hacemos es conseguir fotografiar un objeto que mide exactamente lo que mide nuestro sensor es decir 17,3 milímetros. Bueno pues en este caso estaremos consiguiendo la magnificación 1,1 o 1,1 por. Esta es la magnificación o la verdadera magnificación que consideran los puristas que tenemos que conseguir cuando hacemos fotografía macro es decir la magnificación 1,1 o 1,2 puntos 1 pero es cierto y lo vais a ver que muchas veces es imposible llegar a esa magnificación porque o bien el objeto que queremos fotografiar es más pequeñito y queremos que entre todo o bien por temas de composición porque nos interesa pues alejarnos un poco para que salga pues no lo sé a lo mejor alguna flor que está cerca de una mariposa y conseguirlo hacer una composición muy buena. Bueno pues teniendo claro que es esto de la magnificación pues os puedo hacer la clasificación de fotografía macro. Es una clasificación que tiene un poco de controversia porque depende del autor pues unos consideran que los límites terminan en un sitio terminan en otro pero bueno simplemente porque porque entendáis y cuando hablemos de macro extremo o de fotografía de aproximación sepáis a qué nos estamos refiriendo y simplemente la clasificación consistiría en que cuando hacemos una fotografía en la que la relación de ampliación o magnificación vamos de el 0,1 por hasta el 1 por es decir cuando el objeto que queremos fotografiar es más grande que nuestro sensor estamos en una fotografía de aproximación. Bueno pues la siguiente clasificación sería la que tiene que ver con la fotografía macro en sí y aquí es donde está un poco la controversia porque a veces hay determinados autores que consideran que el límite está en un 4 por aunque yo creo que es una magnificación muy grande y bueno pues lo que lo que dicen algunos autores es que si estamos fotografiando entre una magnificación 1 por hasta la 4 por estaremos dentro de la de la fotografía macro y a partir del 4 por hacia adelante en fotografía macro extremo. En mi caso yo creo que yo me quedaría entre el 1 y el 2 por lo consideraría fotografía macro y luego a partir ya de esa magnificación hablaríamos de macro extremo. Es una clasificación bueno pues que tienes que conocer que tenemos que saber que está ahí pero realmente nosotros vamos a hacer una fotografía y la vamos a adaptar a la magnificación que nosotros necesitamos y nos vamos a olvidar de si estamos en una fotografía de aproximación o en macro extremo. Simplemente bueno pues saber qué equipo o qué herramientas voy a necesitar para poder conseguir una magnificación u otra porque ya sabéis y ya os contaréis que en macro extremo necesitamos una serie de elementos que tenemos que acoplar a nuestra cámara para poder llegar a conseguir esas magnificaciones. Bueno pues os doy la bienvenida de nuevo a mi canal y en los siguientes vídeos pues os iré contando todas las cosas que yo hago, los pequeños trucos que yo tengo para hacer mi fotografía macro para que os deis cuenta que está al alcance de todo el mundo y que todo el mundo podremos salir al monte a hacer una buena fotografía macro. Así que nada nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!